Muy bien, Emilio. Bueno, vamos a saludar la incorporación a la reunión del Presidente del Instituto de la Memoria Historia Cubana, Pedro Corzo. Bienvenido, Pedrito. Bueno, vamos a abrir un... Todavía nos quedan como unos 20 minutos en los cuales podemos hacerles preguntas a nuestros queridos panelistas, si alguien se anima. John Gómez. Es más que una pregunta, les agradezco. Yo tenía un compromiso ahorita deportivo y Alexi lo sabe, soy periodista deportivo. Pero tengo una virtud que me gusta la historia y la historia contemporánea en nuestro país. Y tengo un defecto, que tengo mala memoria. Pero sí recuerdo que en la historia de Venezuela hubo un gran periodista que se llamó Leoncio Martínez. Martín. Leo. Yo recuerdo que en la época donde no había internet, no había nada de eso, Leo ostinó a la dictadura de turno a punta de humor. Usted lo llamó Bocasa. Ellos, o la gente como ella, pusieron a esta gente aquí DVD. No hay nada que reviende más a los regímenes totalitarios que el humor. Y el periodista común humor cada vez en la gente. Es más fácil que la gente se entere, porque la gente tiene humor. Y eso es precisamente lo que ellos tratan de cortar y de cercerar. El humor, en base al miedo, en base a todo el humor. Entonces, como se trata de humor, quería decirle ya para terminar, y darle chance a otro, que haga una película con Martín Scorsese o algunos directores para pagarle los 40 millones. Pero aprovecho y hacer la oportunidad para recordarle que él un día le dijo que no estaba de acuerdo con la maduración, por lo tanto no se lo va a poder pagar en doble. Gracias. Buenas noches. En verdad los quiero felicitar a los cuatro extraordinarias sus exposiciones. Estoy contentísimo de haber venido. Solamente quería hacer un comentario. No sé si ustedes se acuerdan de una película que salió hace varios años sobre Larry Flint contra el hoy difunto Jerry Fowler. Él hizo, él tiene una revista pornográfica que se llama Hossler, y él hizo un comentario sobre, bastante desagradable, humorístico, sobre la madre de este fallecido pastor, Jerry Fowler, que era el representante de la derecha más recasitrante del área de lo que llamaban los cristianos fundamentalistas. Cuando la Corte Suprema tomó la decisión que fue indicar de que era imposible de que lo que había escrito Larry Flint en su editorial de la revista con respecto a la madre, a la madre del pastor, que aunque era de muy mal gusto, era una pieza de humor, de muy mal gusto, pero era una pieza de humor. Y hay algo, como dice John, que no resisten los iranos, que es que se haga burla con respecto a ellos, porque eso es algo que ellos no pueden controlar. Y eso es quizás lo que quieren destruir Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, y que creo que lo ha destruido Fidel en Cuba. Y creo que es importante usted, que hizo su aportación de su experiencia, siga difundiendo este mensaje, un poco con humor, pero recuerden que en el humor también hay mucha verdad. Y la verdad quizás mejor reflejada es la que se dice con el humor. Quiero felicitarlos a todos, no quería hacer ninguna pregunta, pero creo que este tipo de conferencias hay que seguirlas divulgando. Muy bien, gracias. Gracias, señor. ¿Quién va a hablar con ese miedo dentro de la población o de los medios de comunicación? ¿Quién va a responder? Manuel. Yo siento una cosa sola, por un problema estratégico, lo único que te puedo decir es usar la imaginación, porque los regímenes totalitaristas normalmente penetran en todas las esferas, y lo único que no se les puede brindar es regalarles la estrategia, usar la imaginación y el humor, desde donde quiera que estemos, y sobre todo, no hacerle fácil el trabajo regalándole nuestra estrategia. O sea, porque el consejo que te pudiéramos dar en público es el mismo consejo que ellos escucharían. Recuerda, el enemigo también lee los manuales. Yo quisiera hacer tu comentario. Y en los medios de comunicación y los periodistas, creo que no suponemos sustituir a los políticos. Creo que los políticos de nuestros países tienen un rol que jugar. Que en algunos hayan madurado más que en otros, o les falte a todos madurar más, esa es otra historia. Pero el rol nuestro no supone ser el del activista político que enfrenta al régimen. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cada quien es dueño de su propio miedo, como decía Pablo Baquín Chamorro. Pero ¿cómo puedo yo convencer a los que están allá, que tienen que despojarse del miedo y estar dispuestos al sacrificio por la verdad y por la libertad? Difícil. Ese convencimiento en el corazón y en la mente de las personas y de los periodistas, es un proceso personal. Pero se da cuenta, poco de donde se animemos, yo creo que en todos estos países nuestros, hay gente muy comprometida. Con la verdad y con la denuncia de la injusticia. Ya como periodista, ¿verdad? Con la denuncia de la injusticia. Yo creo que la hay, y es un proceso que va caminando, José. Estoy convencido. ¿Cómo no, Emilio? Después Marcel Feró y después el Teniente de nuevo. Bueno, yo intento coincidir más con la colega de Venezuela. Yo creo que el periodista es político. No puede no serlo. Somos unos políticos diferentes a los políticos. Porque ellos participan en elecciones, quieren ganar votos, y eso está muy bien. No tienen nada de malo. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es opinar. Y al opinar tratamos de influir sobre el pensamiento de las personas y eso se traduce en acciones. Y entonces actuamos políticamente. Todos deberíamos hacer política. Si todos hiciésemos política, Aristóteles decía que el hombre es un animal político, creo que la política sería mejor porque no quedaría en manos de una élite. Ahora, yo creo, hecha esa aclaración, de que en este momento los medios de comunicación no podemos hacer nada contra los gobiernos totalitarios. Yo creo que durante cuatro, cinco, diez años hemos estado peleando, tratando de defender, y nos han dado palo, y nos han dado palo, y nos han dado palo. Seguiremos peleando. No quiero decir que ahora vamos a tirar la toalla. Hay que seguir peleando. Pero nosotros no vamos a cambiar la situación política. Para mí ha llegado un punto en el que el único que puede cambiar la situación es el pueblo saliendo a las calles. El pueblo decidió a convertirse en un actor político y saliendo a las calles. Con eso dejo sentado que yo no estoy de acuerdo con las salidas golpistas contra estos dictadores. Contra alguien que dio un golpe de Estado, otro golpe de Estado, a mí no me convence. A mí me convence la acción de las masas, porque entonces es el pueblo. Eso para mí no es un golpe de Estado. Eso es una acción popular, donde el periodismo tiene que participar, donde el periodismo tiene que actuar, pero que es el pueblo y que ahora tiene. En el caso del Ecuador, yo no puedo hablar del resto. Perdón, y quería poner por nuevo también el ejemplo de Venezuela. El Cid Chávez empezó a trastabillar, ¿cuándo? Cuando salieron los estudiantes a las calles. La consulta popular la perdió cuando los estudiantes se volcaron a las calles. En Ecuador está pensando que vamos a ganar a Correa las próximas elecciones. No le van a ganar nada, porque va a ser fraude, si los estudiantes y el pueblo no salen a las calles. No conozco una dictadura en la historia que haya caído sin el pueblo en las calles. Por el ejército de Batista no cayó porque Fidel Castro estuviera echando tiros. Él estaba ahí por ahí dando tiros, muy valiente, está muy bien. Pero con Batista salió cuando el pueblo salió a las calles, una explosión de ira y de rabia popular, y Batista agarró el avión y se fue, porque ya no enfrentaba a un grupo de cuatro guerrilleros, sino que era el pueblo que estaba furioso con lo que estaba pasando. Y así ha sido lo mismo con Somoza y con todos los dictadores. Entonces yo creo en esa salida. Yo creo que lo único que puede en este momento acabar con la dictadura de El Río es el pueblo movilizar. Pero para eso se necesita un requisito que no tenemos buenos dirigentes. Hablo por Ecuador, ¿verdad? No tenemos buenos dirigentes todavía en Ecuador para enfrentar esta situación. Hay muchos, hay un grupo de nuevos dirigentes que se están fogeando, ojalá que ven pronto. Él quería dar la exactitud. Muy bien. Marcel. Un detalle anecdótico, como corolario al relato de Emilio, es que segundos después de dictada la sentencia de segunda instancia en contra del universo, y esto es un detalle que nos dibuja de cuerpo entero quién es este hombre, qué es lo que siente, dónde está su corazón, su mente, su espíritu. En ese estado de horror que nos ha escrito Emilio, con jueces puestos por devolvidos, puestos por el régimen, se hizo conocer un tuit del presidente haciendo conocer el resultado de una notificación respecto a la fecha donde iba a ser la audiencia, antes de que los propios jueces la notificaran. Es decir, que él estaba ordenando lo que sucedía en el juicio. Y en este escenario trágico para la justicia en el Ecuador, inédito, es el mayor golpe que se le ha dado al sistema judicial. Él quitea, ganamos. Ese fue su tuit, ganamos. Yo creo que muchos nos preguntamos, en primer lugar, ¿quiénes ganamos? Porque lo dice así en primera persona del plural, ganamos. ¿Quiénes ganamos? ¿Será su familia? ¿Su gabinete? ¿Quiénes? ¿Su partido? Y luego, ¿qué ganamos? Es la otra pregunta, ¿no? Que muchos se les presenciarán. ¿40 millones? ¿Qué pensará comprar con eso? ¿Qué pensarán en la mazmorra a estos periodistas? Y yo creo que ahí coincido con el señor, que decía que hay que usar el humor. Y esto lo hemos discutido en una reunión de amigos aquí. Hemos dicho, yo creo que tenemos que hablar sobre eso. Y aquí le doy un título para un artículo para el libro. Ganamos. Yo creo que hay mucho que desarrollar bajo esa paradigma. Que le salió del alma. Le salió del alma en lo real segundos después de haber recibido la sentencia. Es espeluznante lo que está pasando en el Ecuador. Gracias, mi querido Marcel. Teniente. No, no. Estaba pensando en embujarte y pienso... Yo pienso que sí se puede hacer mucho desde afuera y por eso quería proponer, a ver si ustedes pueden evaluar esa propuesta. Yo creo que, siendo Miami la capital de América Latina, siendo Miami la capital de los diferentes exilios que se han producido producto de la persecución política de los países que son víctimas del alma, en este caso, regímenes totalitarios disfrazados de democracia, yo creo que siendo Miami también teniendo una gran cantidad de la cuna, pues una gran cantidad de periodistas de diferentes latitudes, yo creo que me robo la idea de Pedro Corso y que debería hacerse una declaración por la libertad de expresión donde todos los periodistas venezolanos, nicaragüenses, cubanos, ecuatorianos, bolivianos, la firmaran y se comprometieran con la defensa de la libertad de expresión en América Latina porque yo también considero que una forma de influir dentro de las personas que están en nuestros países es mostrarles que afuera hay una organización, hay una lucha que se mantiene constante y que ellos no están abandonados a su suerte. Creo que a medida que ellos van viendo eso, se estimulan a tratar de encontrar una salida a pesar de los malos dirigentes que tienen en estos momentos. Era todo lo que quería decir. Pedro Corso Yo iba a plantear lo que dijo el teniente a su momento. Me parece que es importante, le transmito esta idea a la mesa, como periodistas que son ellos y del cual Alex y Ortiz y yo, y unos cuantos más, formamos parte del gremio, que nos reunamos y elaboremos en principio una declaración de nuestro compromiso con la libertad de expresión, pero también nuestro compromiso con la libertad de información. Porque eso es un aspecto importante a destacar. Y pongo el ejemplo de Cuba. Y Manolo Vázquez Portal lo conoce mucho mejor que yo. En Cuba, las personas hoy hablan con una tranquilidad que hace unos años atrás no lo hacían. Y entonces, la gente llega de Cuba y te dicen Pedro, Manolo, Manino, en Cuba la gente está hablando como quiere. El problema no es hablar. O mejor dicho, el no hablar es parte del problema. El problema es también tener la posibilidad de informar. De que la gente conozca qué acontece, por qué pasan las cosas, qué sucede. Los cubanos llevamos 52 años bajo censura. Porque la primera censura fue el periódico Revolución, cuando sacaba unos titulares de 6 pulgadas que decía Paredón. A personas que no eran debidamente procesadas. Un número importante de periodistas cubanos se plegaron al discurso de la dictadura, se sumaron a ese discurso, se dejaron seducir por Fidel Castro. Como ocurrió en Venezuela, como lo ha dicho Alexi Ortiz, como ocurrió en Nicaragua, y me imagino que también ocurrió en Ecuador. Periodistas que se dieron por vencer por la figura del gran líder, y entonces le hicieron el juego por un periodo de tiempo, después rompieron. Yo creo que es necesario que nosotros como periodistas hagamos una declaración donde llamemos a una reflexión, como bien dice Emilio, como periodistas y como ciudadanos y como políticos que tenemos de defender la libertad de información y la libertad de expresión. No hay ningún lugar mejor que Miami para hacer ese documento. Así que yo propongo, que como la libertad, si me lo permite, don Alexi Ortiz, que esta comisión la dirija a los que forman parte de esta mesa, incluido a Alexi Ortiz, y que nos convocen a los periodistas, un día, que elaboren un documento base, y no sé qué piensan ustedes, hagamos este trabajo. Muy bien. Manuel. Quería decir unas cositas pequeñitas, porque yo estoy muy de acuerdo con don Emilio y con Patricia, y es que los periodistas somos unos políticos, es verdad. Solo que hay una diferencia. Y es que los políticos de profesión ansían el poder, y por lo tanto tienen una moral diferente a los políticos, que somos los periodistas, que ansiamos la verdad y tenemos otro tipo de moral. La política y el periodismo tienen morales diferentes, aunque seamos animales, como diría Aristóteles, políticos, solo que lo que es diferente es la moral y el fin. Uno busca el poder, nosotros buscamos la verdad. Y ayudamos a que la sociedad encuentre la verdad a través de una moral diferente. Porque nosotros no queremos dirigir a la ciudadanía, queremos informarnos. El gobierno quiere gobernarlos, someterlos o elevarlos a la gran democracia, en fin. Y ahí creo que había que definir eso. Gracias. Y además ellos son un poco más animales que nosotros. Un poco. Bueno, mira, lamentablemente, pero... No, yo quería... Un segundito, faltan dos preguntitas nada más. Yo quería pedirle disculpas a la sala, pero uno de los problemas de los asilados, ustedes lo saben mejor que yo, es que a última hora tienen que arreglar cosas, esto. Tengo una llamada telefónica de Ecuador, ya mismito, y tengo que retirarme. Le pido mil disculpas a ustedes. Bueno, tienen Gustavo Palacio, John Gómez y cerramos, porque me acaban de recordar que hay que cerrar a un cuarto para las nueve y faltan cinco minutos, o sea, vamos a aprovechar estos cinco minutos con una gran sabiduría. Gustavo. Rápidamente, dos puntos. Uno, sobre la propuesta de que haya una declaración de los periodistas, etc. Yo creo que adicionalmente es importante incluir ese tema dentro de una agenda más amplia que co-cubra otros temas de discusión. Uno de ellos es, por ejemplo, el análisis de cuáles fueron las causas para que surja el fenómeno que ha surgido, ¿verdad? Y cómo eliminar las causas que mantienen ese fenómeno y evitar que esto se vuelva a producir. Porque primero es una constante en América Latina, históricamente ha sucedido antes, y qué es lo que tenemos que hacer. El otro debate es hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la economía, hacia dónde va el sistema social en el que vivimos. Yo creo que esos debates son importantísimos y los estamos postergando por la realidad terrible que vivimos, pero no estamos pensando en eso. Cuando nosotros, los países del primer mundo, sí están pensando en eso. Entonces ese debate es importante y los periodistas tienen que participar porque hay áreas del conocimiento donde los periodistas tienen mucho que decir. Y son muchas y diversas, incluido el tema de la ciencia y la tecnología. Y un punto que quiero de manera particular plantear que me parece relevante dentro del debate que se ha levantado a nivel mundial sobre libertad de expresión es el caso de Reporteros sin Fronteras y la actitud que han tenido frente al caso ecuatoriano en particular y el caso de mi hermano. Con relación al artículo, no más mentiras, no a las mentiras, uno de los representantes más importantes, no recuerdo el nombre, pero es un francés, de Reporteros sin Fronteras, sin ambas, ya ha planteado que el señor Palacio se excedió y que el presidente tiene derechos, realmente, y le está haciendo un favor a la dictadura en el Ecuador y a los regímenes dictatoriales en el planeta. Eso no lo podemos permitir. No quiero entrar en la discusión porque para mí es obvio, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de que si se excedió o no se excedió. Ese no es el debate y ese señor parece que está perdido en el planeta. Pero ¿cómo puede ocupar un puesto tan importante de una organización que tiene tanta influencia, que tiene oficinas en Washington, aquí en Estados Unidos, para decirle estas barbaridades y hacerle el favor a la dictadura, a salvarlo a correa de enfrentar a la justicia? ¿Por qué le está dando un arma a un dictador, a un régimen totalitario y por ende al resto del régimen? Y eso yo creo que tenemos que plantearlo como parte de la discusión porque hay que enfrentarlo y denunciarlo. Gracias, Gustavo. Bueno, brevísimo porque... Parece muy buena la idea, Pedro, del comunicado, pero yo le tengo miedo a los comunicados. Y acabo de ver como una brillante presentación de muchas personas, inclusive las preguntas que se han hecho. Pero yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo porque la prensa local e internacional hagan una rueda de prensa seria y bien condensada de lo que acaba de decirse aquí. Porque el mundo tiene que saber que ya no es a un perro el que mordió a una persona, sino que el mismo perro ha mordido diferentes personas. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, Alexi, muy fuerte para que vengan todos los periodistas y nos dediquen una página y nos dediquen espacio. Pedro, te queda un minuto, mi pana. Mira, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, porque es que estamos lamentablemente todavía en los tiempos en que no solo nadie escuchaba, sino que nadie quiere ver. Y ese es un problema que ustedes están empezando a vivir ahora y que nosotros estamos viviendo hace 50 años. Y la falta de solidaridad que ha habido en este hemisferio entre todos los pueblos, que hemos padecido la dictadura... Pero no somos más. ¿Eh? Por eso mismo lo que estoy diciendo. Por eso es importante lo que él dice. La falta de solidaridad que ha existido entre nosotros es en gran medida por falta de comunicación. Y divulgar esto, hacernos conocer a todos los medios, dar declaraciones, dar eventos de este tipo, yo creo que son muy importantes para ver si la gente empieza a escuchar y a ver. Y nosotros, el Teniente Colina, Alexi Ortiz y el Instituto de la Memoria Histórica tienen el compromiso de producir eventos de este tipo, periódicamente, abordando temas diferentes. Pero lo que hace falta es que la gente venga, porque un aspecto importante es ese. Esto no vale la pena hacerlo para que vengan 40 personas. Esto cuesta dinero, cuesta tiempo y cuesta recursos. Entonces hace falta que el que crea en esto, invite a los amigos para que vengan aquí. Y para que escuchen esto, inviten a los periodistas. Eso es importante. Porque nosotros nos estamos diciendo lo que nosotros sabemos. Hace falta que lo escuchen los que no lo saben. Perdón, Alexi. Ok, muchísimas gracias. Gracias por haber venido.